Para Tuxpan yo he venido a comer una tostada, quiero darme ese gustito y también una enchilada. Bueno pues nos encontramos en calle Gran Duque, Colonia Tierras Blancas con tostadas Doña Nena, muy buenas noches señora Nena, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes que vinieron a visitarme. Pues fíjese que sus clientas la nominaron para participar en este concurso y por eso estamos aquí, ¿ya está lista? Sí, claro que sí. Muy bien, bueno la va a preparar, perme, la va a preparar de cuerito, ¿sale? Entonces toda su estación ya está lista, yo le cuento del 1 al 3 y arrancamos. El tiempo allá en el estudio va a correr en cuanto agarre la tostada. Bueno, mucha suerte y dice 1, 2, 3, ¡corre tiempo! Ya está Doña Nena preparando su tostada y se le quebra tantito, pero bueno, la acomoda. Tiene que seguir, ella sabe, tostadas Doña Nena. Ella se llama Ma Magdalena Llamas Mendoza, ¿sale? Aquí, 26 años de experiencia dedicándose a la venta de tostadas. De lunes a sábado, descansa los domingos, recuerda 28 centímetros, terminó. ¡Ándale! ¡Qué rápido! 28 centímetros de lo que viene siendo este tamaño de la tostada. Y en un día bueno, vende hasta 40 tostadas. Regularmente o bajito, 20 tostadas. La sencilla cuesta 16 pesos, cuero, lomo, pata y trompa 27 pesos, mixta 35. De 8 de la noche hasta las 10.30. Bueno, pues hemos terminado con grabar esta parte de su concurso de la tostada más rápida. Le deseo mucha suerte, pero antes, platíqueme algo de la historia. ¿Cómo inicia a dedicarse a vender tostadas? Pues viendo cómo mi mamá vendía. Cuando yo ya me casé, a los varios años empecé a iniciarme. Y hasta la fecha, tengo ya más de 20 años vendiendo. 26 años, para ser exactos, vendiendo. 26 años, sí. Y aparte, cuando mi abuelita estaba en Platanar, iba y le ayudaba a vender tostadas en tiempo de la feria. ¿Verdad? Y todo. Y de ahí agarró más experiencia. Y de ahí agarró la experiencia. Y los años también le van dando más experiencia. ¿Qué le parece si muestra la tostada a la cámara? Porque, pues bueno, vamos a presentarla como quedó. Así es como queda. Y así es con esta tostada que estaría participando Doña Nena. Así es que, pues vamos a continuar ahorita con más del concurso, la tostada más rápida de Tuxpan, Jalisco. Para Tuxpan, yo he venido a comer una tostada. Quiero darme ese gustito. Y también una enchilada.